¿Cómo ver la información que aparece en los datos fiscales que facilita la administración tributaria al contribuyente y cómo mirarlos de cara a la realización de la liquidación? En primer lugar, aparece el nombre del contribuyente y dos cosas que son importantes. Por un lado, la edad. En este caso, tenemos que tener cuidado para ver si nuestro contribuyente tiene 65 o más años o no. Si tiene 65 años, tenemos que tenerlo en cuenta de cara al mínimo personal que podrá incrementarlo en función de si tiene más de 65 o más de 75 años y afectará también a cosas, por ejemplo, si vende la vivienda habitual, que al ser una persona de 65 años o más, la ganancia patrimonial estará exenta. Y por otro lado, tenemos que fijarnos si tiene algún tipo de discapacidad y si esa discapacidad es de al menos el 33%. Esto va a afectar o puede afectar, por un lado, al rendimiento del trabajo personal en los 2.000 euros de gastos generales que pueden incrementarse en 3.500 si al menos tiene un 33% de discapacidad y afectará también al mínimo personal que podrá incrementarse también por la discapacidad. A continuación, aparecen los datos de los descendientes. En este caso, debemos fijarnos en los hijos para ver la edad, si hay alguno que tiene menos de 3 años y entonces en el mínimo por familiar por descendiente se podrá incrementar en 2.800 euros. Es importante también que veamos el número de hijos, si al menos tienen 3 hijos para que sea familia numerosa o 5 para que sea familia numerosa especial. Y es importante también que veamos la información adicional que se ofrece en los números que aparecen en los descendientes para ver si obtienen algún tipo de renta. Si los hijos tienen menos de 25 años y no tienen rentas superiores a 8.000, podrán incluírselo los padres en los mínimos por descendientes, mientras que si tienen rentas superiores a 8.000 euros no se lo podrán deducir. Y además hay que tener en cuenta si alguno de los descendientes que tiene rentas tiene menos de 18 años y se hace declaración conjunta, habrá que incluir las rentas obtenidas por ese descendiente en la declaración de la unidad familiar. Por ejemplo, un premio que ha tenido el hijo por un concurso en el colegio o por un concurso televisivo o lo que sea. Por lo tanto, hay que ver las rentas que tienen. Por un lado, a efectos de si se puede deducir el mínimo por descendientes, los padres. Y por otro lado, para ver si tiene menos de 18 años, si esas rentas se deben incluir en la declaración de la unidad familiar. Aparecen a continuación los datos de los ascendientes del contribuyente. Y en relación con ellos, tenemos que fijarnos en dos cosas. Por un lado, en la información adicional, donde nos van a dar la información de las rentas que tienen. Y tenemos que ver si ganan más de 8.000 euros. Si ganan más de 8.000 euros, no hay dependencia económica y, por lo tanto, no se podrá incluir en el mínimo por ascendientes. Y hay que ver también si tienen algún tipo de discapacidad. Porque si tienen algún tipo de discapacidad, además del mínimo por ascendientes, podrá deducirse el mínimo por discapacidad. Incluso podrá hacer la deducción al final del impuesto por ascendiente, contribuyente, cónyuge, perdón, o descendiente con discapacidad. A continuación, aparece la información del domicilio fiscal. Aquí tenemos que fijarnos si es su casa en propiedad y la fecha de adquisición, si es antes del 1 de enero en 2013 o es posterior. Si es antes, es posible que si hay un préstamo hipotecario para la compra de la casa, pueda hacer deducción por adquisición de vivienda habitual. Mientras que, si se ha adquirido a partir del 2013, pues no puede hacerse esa deducción. A continuación, aparecen los rendimientos del trabajo. Y aquí, dentro de las retribuciones que le da la empresa, aparecen las retribuciones dinerarias y las retenciones. Dividiendo las retenciones entre las retribuciones dinerarias, vamos a determinar el porcentaje de retención de esa persona, que es importante para calcular el ingreso a cuenta de las retribuciones en especie, si las hubiese. Y también tenemos que ver la información adicional para otras posibles rentas que tenga el contribuyente. Si se realiza alguna aportación a plan de pensiones, aparecerá después y ahí se diferenciará si la aportación la hace la empresa, en cuyo caso eso se tiene que incluir como rendimiento del trabajo personal en especie, y la que hace el propio contribuyente. Tanto la de la empresa como la del contribuyente se tendrán en cuenta a la hora de hacer las reducciones de la base imponible. Aparecen después los rendimientos explícitos del capital mobiliario. Aquí tenemos que tener en cuenta una cuestión. Si el porcentaje de titularidad de ese activo que tiene el contribuyente, si está al 50%, es importante que tengamos claro que en los datos fiscales aparece la parte correspondiente a esa persona. De manera que, como en este caso, si tiene 131,25 euros de dividendos de farmamar y la titularidad es al 50%, él ha recibido 131,25 y la mujer ha recibido otros 131,35. De manera que, si hacemos declaración conjunta, tendremos que sumar la parte que aparece en los datos fiscales de él más la parte que aparece en los datos fiscales de ella. Mientras que, si hacemos declaración individual, solamente deberemos incluir la parte que aparece en los datos fiscales de cada uno. En relación con los dividendos, conviene mirar la última columna, los gastos de administración, porque, como sabemos, los gastos de administración y custodia es el único gasto deducible del rendimiento del capital mobiliario. Si existe algún tipo de dividendo extranjero, como en este caso, veremos que el importe no aparecerá en los datos fiscales porque Hacienda normalmente no tiene esa información, pero sí estará en la información adicional. Como esos dividendos de esas acciones son al 50%, tenemos que tener en cuenta que en la información adicional nos va a aparecer la de los dos. Si hacemos declaración conjunta, pondremos ese importe, pero si hacemos declaración individual, habrá que imputar el 50% a cada uno de los cónyuges. En la medida en que hay una renta extranjera, también va a haber una deducción por doble imposición internacional, la menor del impuesto pagado en el extranjero o el impuesto pagado en España. Nos aparecerán después la información relativa a la transmisión y amortización de activos. Y aquí tenemos que tener cuidado porque sabemos que la venta de bonos, obligaciones y de títulos representativos de la cesión a terceros de capitales, esa información constituye un rendimiento del capital mobiliario. Y si os dais cuenta, tanto en los datos fiscales aparece el valor de venta y el valor de adquisición. Tendremos que tener en cuenta en la información adicional si ha habido algún gasto vinculado a la compra o a la venta. Y en este caso tenemos que tener cuidado porque los gastos de la compra y venta que aparece en la información adicional son globales del matrimonio. Si estamos haciendo declaración individual, deberemos imputar la mitad a cada uno. Esos títulos son al 50%. Posteriormente, aparecen las ventas de acciones que, como sabemos, son ganancias patrimoniales. La información fiscal no incluye el valor de adquisición porque esa información todavía no la tiene hacienda, pero sí aparece el valor de venta y el valor de venta de cada contribuyente, porque son sus datos fiscales. Debemos complementar con la información que aparece en la información adicional, con la tabla, para ver cuál ha sido el valor de adquisición. Y en ese sentido debemos tener cuenta una vez más que esa información que aparece en la tabla corresponde a la unidad familiar. Por lo tanto, si hacemos declaración individual, lo primero que deberemos hacer es dividir la cartera entre los dos antes de aplicar el criterio FIFO. Dividimos la cartera en la parte que le corresponde a él, la parte que le corresponde a ella y después aplicamos el criterio FIFO para saber qué acciones están vendiendo y determinar el valor de adquisición. Aparece también la información relativa a los fondos de inversión. Como veis, en este caso, como llevan retención, son rentas que llevan retención, Hacienda tiene la información tanto del valor de venta como el valor de adquisición y, por lo tanto, directamente de esta parte de datos fiscales podemos calcular la ganancia patrimonial. Y lo mismo ocurre con la venta de derechos de suscripción, que también Hacienda, al llevar retención, conoce cuál es el valor percibido. A continuación aparecen los préstamos y créditos relacionados con los bienes inmuebles. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si ese préstamo está relacionado con la vivienda habitual que hemos dicho al principio, que se ha adquirido antes del 31 de diciembre del 2012, podrán hacer una deducción por adquisición de vivienda habitual. El 15% de la suma del capital ha amortizado más los intereses. La información que aparece en la caja es la que ha pagado cada uno de ellos. Luego, si hacemos declaración conjunta, tendremos que hacer el 15% y sumar el capital y los intereses que ha pagado él y los que ha pagado ella. Si aparece algún otro préstamo, tenemos que tener cuidado porque ese otro préstamo puede estar vinculado a otro inmueble que tenga el contribuyente. Y si ese inmueble ha estado alquilado y, por lo tanto, ha generado un rendimiento del capital inmobiliario, sabemos que dentro de los gastos deducibles del capital inmobiliario están los intereses de ese préstamo. Luego, en este caso, esos intereses serían deducibles y los tendríamos que tener en cuenta a la hora de calcular el rendimiento del capital inmobiliario. Aparece después la información de donaciones, aportaciones a partidos políticos, que eso no tiene ninguna cuestión complicada. Y después aparece la información catastral de inmuebles. Aquí es importante que tengamos claro que tanto el valor catastral del total y de la construcción se refiere al total del inmueble. Y, por lo tanto, si es un inmueble que está al 50%, si vamos a calcular una renta imputada o un rendimiento del capital inmobiliario y usamos ese valor catastral, tendremos que tener en cuenta que es la mitad la que le corresponde a cada uno. En la información de los inmuebles también debemos mirar el número de días. El número de días nos va a dar una pista, si no son todos los días del año, si ese inmueble se ha comprado durante el año o se ha vendido a lo largo del año. En la información adicional nos van a aparecer los gastos, el valor de compra, los gastos relacionados con la compra y ahí nuevamente tenemos que tener en cuenta que esa información es de todo el inmueble. Si hacemos declaración individual deberemos coger la mitad de esos importes a la hora de calcular la amortización, los gastos deducibles o la renta imputada si ha estado vacío en piso. Y luego aparece, por último, la transmisión de bienes inmuebles, si ha vendido algún bien, que el valor de transmisión aparece en los datos fiscales pero no así el valor de adquisición que lo tenemos que buscar en la información adicional. El valor de transmisión es el global, el pagado por los dos. Por lo tanto, a la hora de calcular la ganancia patrimonial tendremos que tener en cuenta que, si la declaración es individual, tendremos que tener en cuenta que es el 50%. ... ... ...